Buenos días a nuestro auditorio de ORP Noticias. Recomendo las ocho columnas de los principales diarios de circulación nacional. La jornada. México tiene finanzas públicas sanas, una estabilidad financiera anclada en finanzas públicas sólidas y una inflación que va en dirección de la meta fijada por el Banco Central. Así como un sector financiero bien capitalizado y líquido, respondió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la declaración que hizo en la víspera el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que dijo que recibía un país en bancarrota. Periódico Universal. La Plaza Garibaldi tiene un nombre clave para las mafias dentro de la Ciudad de México, La Perla. Y así, con más de 5.000 personas visitándolas todos los días y llegan hasta 7.000 en un fin de semana. Es posible que sea la zona más grande de la Ciudad de México donde se puede conseguir alcohol y droga las 24 horas del día. Milenio. La vida de una costurera vale más que todas sus máquinas. Justicia. Es una consigna que sobrevive en una pared que pertenece al edificio de Bolívar 168 y Chimalpopoca, en la Colonia Obrera, derrumbados tras el sismo del 19 de septiembre. En el edificio de cuatro pisos, dos personas sobrevivieron y 21 más murieron, entre ellas María Teresa y María Elena, madre y hermanas de Fernando Sánchez. Periódico Excélsior. Amnistía para jóvenes y campesinos pide despenalizar la marihuana. La ley de amnistía será para las llamadas mulas o mujeres utilizadas para transportar droga, para campesinos reclutados para sembrar o para cerca de 100.000 jóvenes detenidos en posesión de droga, explicó Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación. Periódico El Economista. México y Estados Unidos acordaron revestir los cupos textiles y de prendas de vestir conocidos como CTL, con los cuales se puede exportar mutuamente bienes del sector sin cumplir con las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte del Telecán. En el pacto comercial original se acordó sorgar un trato de preferencia arancelaria para bienes textiles y prendas de vestir no originarios, es decir, que no cumplen con las reglas de origen pactadas en el Tratado hasta por las cantidades anuales especificadas en el propio Telecán. Y finalmente les comento lo que dice para hoy el periódico Reforma. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su esposa Karime Macías construyeron un millonario en el emporio inmobiliario de las que ya se han logrado ubicar más de 90 propiedades en México y en el mundo, más las que se acumulen. Un análisis del Grupo Reforma con base en la indagatoria de la PGR y la Procuraduría de Veracruz y al exmandatario le ha permitido contabilizar más de 40 propiedades. Claudia Basque, Auditorio de ORC Noticias, les he presentado la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Buenos días.